Noticia UNDEC Autoridades de la UNDEC recibieron al Ministro de Salud de la Provincia en la Unidad de Diagnóstico de COVID-19. El Ministro de Salud de la Provincia de La Rioja, Juan Carlos Vergara, visitó junto a una pequeña comitiva las instalaciones de la Unidad de Diagnóstico de COVID-19 de la Universidad Nacional de Chilecito, para establecer acciones respecto a la realización de testeos de COVID-19 que se plasmarán próximamente en un convenio marco de trabajo. Una muy buena impresión, ya sabíamos de la capacidad de este laboratorio, de la calidad también del recurso humano que hay acá, y bueno, visitando la nueva sección de biología molecular, en donde pretendemos que como provincia que la Universidad de Chilecito se integre al diagnóstico que realizamos de COVID-19, que se hace, como ustedes ya saben, en el Hospital Virgen María de Fátima, la ciudad capital. La idea es que podamos trabajar en forma ordenada, tratando de aumentar la capacidad que tenemos de diagnóstico en nuestra provincia, y este laboratorio va a venir muy bien para lograr ese cometido. Estuvimos hablando con el rector, y la verdad que sí, él y su gente, con la cual estuvimos reunidos ahora, han manifestado la necesidad de poner la universidad de cara a la gente, dijeron recién. Entonces, para nosotros es muy importante, para el sistema sanitario es muy importante, y bueno, también para el desarrollo de los profesionales acá de Chilecito, de la universidad, del laboratorio, poder hacer algo, ¿no es cierto?, en esta pandemia, y después que pase la pandemia, seguir trabajando, porque hay muchas determinaciones que se pueden hacer en el laboratorio de biología molecular, que nos van a servir para el diagnóstico de otras enfermedades. Esto fue Noticia UNDEC. Para más información sobre la comunidad universitaria, visita el canal de YouTube de la UNDEC.